Vente mujer, vente tranquila a la compra que yo me quedo aquí entretenido con estos señores. Mira que lleváis tiempo picando el asfalto, eh. Os veo desde casa, la zanja os ha quedado de maravilla, profunda y hermosa, eh. Se ve todo el suelo. Fíjate que yo aprendí mucho sobre el suelo en una charla del Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia, el del CSIC, y oye, me quedé impresionado con el tema. Hablaban de los efectos del fuego sobre los suelos. Imagínense con la de incendios que tenemos aquí en Galicia. Pues resulta que no todos son igual de devastadores. Dependiendo de la intensidad del fuego, los daños serán diferentes. ¡Hasta luego, Manolo! ¡Qué bien te veo! ¡Oh! ¡Madre mía, cómo ha engordado este hombre! Bueno, pues, como iba diciendo, los incendios severos provocan importantes alteraciones en el suelo que afectan a sus propiedades físicas, químicas y biológicas. Parece que en estos casos se pierden sustancias importantes, de esas que contienen en pequeñas cantidades, pero que son esenciales para las plantas. ¡Que hacen que la tierra sea fértil! ¡Vamos! De eso ya sabía yo mucho, que nací en una aldea de Ourense, y sé lo importante que es una buena tierra para cultivar. Tened cuidado ahí, que estáis picando al lado de esas cañerías. A ver si vais a montar un lío, ¿eh? ¿Dónde estaba? Así, pues que esas sustancias no se degraden con el fuego es clave para la recuperación de la tierra y de la vegetación. ¡Sube, sube, mujer, que yo voy en un rato, me quedo aquí con estos chicos, ya voy ahora! Pues eso, que los incendios, además de destruir los bosques, degradan los suelos, lo que provoca el empobrecimiento notable de la calidad de la tierra, y un verdadero problema en el recurso fundamental para la fauna y la flora, y no renovable a escala temporal humana. Ponía los pelos de punta escuchar al científico aquel, pero yo me quedé tranquilo, porque los del CSIC están en ello. Es urgente, decía, es urgente, concienciar a la sociedad y promover la sostenibilidad de los suelos. ¡Moncho! ¿A dónde vas tan a prisa? Si no se puede ir a echar la partida al club de jubilado. Espera, que voy contigo. Pero no corras, que no me da el aliento, y ya llegamos de sobra para la próxima piel de los CSIC de conocimiento. ¡Suscríbete al canal!